¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me buscarás, tampoco te esperaré Ni te extrañaré Muchas gracias por el tiempo que estuviste aquí Y de verdad te deseo que sea muy feliz Sigue siendo esa gran actriz Ay mi amor, puro Ángel Galván Y la nueva generación chiquitita Espero y él sea lo que buscaba Pueda comprender Todas tus pendejadas Por mi bienestar Acepto que te vayas No lloraré más Ni escribiré cartas Pero bendiga No quiero volverte a ver No me buscarás Tampoco te esperaré Ni te extrañaré Muchas gracias por el tiempo que estuviste aquí Y de verdad te deseo que sea muy feliz Sigue siendo Esa gran actriz Y de verdad te deseo que sea muy feliz Y de verdad te deseo que sea muy feliz Y de verdad te deseo que sea muy feliz Gracias por ver el video